¿Por qué no tener hijos o aconsejarle a tus hijos que no los tengan? Si no tienes hijos y has pensado en tenerlos, ¿qué motivaciones tienes? ¿Lo haces por ti? ¿Por transmitir tus genes? ¿O por tu pareja? ¿O por otras personas como tus padres? La mitad de las personas que contemplan la reproducción apelan a esas razones para traer una nueva persona a la vida. La otra mitad ni siquiera se lo pregunta y simplemente los tiene, a veces sin desearlos. ¿Te has preguntado si llegar a existir es conveniente para la persona que podría ser tu hijo o hija? Los que responden que no, tienen motivos justificados. Suelen temer que la existencia del propio niño sea algo difícil. Si genéticamente estás predispuesto a padecer una enfermedad mental o física grave, es muy posible que tu hijo también herede tal predisposición y que sufra por ello. Además, muchos se preocupan por la situación del mundo actual y las condiciones en las que vivirán las generaciones futuras. Entonces, ¿qué tan buena tiene que ser la vida para que sea razonable traer a un niño al mundo? ¿El nivel de vida experimentado por la mayoría de las personas es lo suficientemente bueno para que esta decisión no sea problemática? ¿Es una buena idea traerlos al mundo aunque todavía no tengamos modo de saber si heredarán alguna de nuestras predisposiciones a enfermedades graves? El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, sostuvo que la mejor vida posible es aquella en la que luchamos por fines que, una vez alcanzados, solo traen una satisfacción fugaz, una alegría que tan pronto como viene, se va. Los nuevos deseos nos llevan a una lucha nueva y el ciclo se repite inútilmente. El pesimismo de Schopenhauer ha tenido pocos defensores en los últimos dos siglos. Sin embargo, todavía existen pesimistas fascinantes. Uno de ellos es el filósofo sudafricano David Benatar, autor del libro Mejor Nunca Haber Sido, El Daño de Venir a la Existencia. Benatar es un defensor del antinatalismo. Esta corriente defiende la idea que traer a la existencia a alguien que va a sufrir es dañar a esa futura persona. Por supuesto que en la vida hay cosas buenas, pero estas cosas buenas suelen ser sobrepasadas por el dolor y el sufrimiento intrínseco en la mayoría de vidas humanas. Benatar tiene varios argumentos para defender su punto. Primero, pocos de nosotros pensaríamos que es correcto infligir un castigo a un niño inocente, aunque ese fuera el único modo en que pudiéramos traer a muchos otros niños al mundo. Sin embargo, sabemos que en algún momento de sus vidas, al menos al final de ellas, la mayoría enfermará, y posiblemente sufrirán terriblemente. Además, también sabemos que si nuestra especie continúa reproduciéndose, algunos futuros niños padecerán dolores severos a lo largo de sus vidas. Por lo tanto, concluye Benatar, la reproducción dañará gravemente a algunos niños y al final no beneficia a nadie. Segundo argumento. Las vidas humanas son, en general, mucho menos buenas de lo que creemos. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo deseando cosas que no sucederán, y las satisfacciones ocasionales que conseguimos son insuficientes para superar estos estados negativos prolongados. Si nos consolamos pensando que este es un estado tolerable es porque, en opinión de Benatar y de muchos estudios psicológicos apoyándolo, somos víctimas de la ilusión optimista. El subconsciente tiende a olvidar todo lo negativo de nuestra vida para sobreestimarla. La proclividad psicológica a olvidar lo negativo de nuestras vidas pudo haber evolucionado para ayudar a nuestros antepasados a sobrevivir. Pero esto es una ilusión. Si pudiéramos ver nuestras vidas objetivamente, según Benatar, nos daríamos cuenta de que no son algo que deberíamos desearle a nadie o infligir a ninguno. Tercer argumento. Si no estás de acuerdo, considera lo siguiente. La mayoría de las personas conscientes hacia los demás están tan preocupadas por el cambio climático que incluso dejan de comer carne o viajar en avión. Sin embargo, las personas que serán más gravemente perjudicadas por el cambio climático aún no han sido concebidas. Si no hubiera generaciones futuras, habría mucho menos por lo que sentirnos culpables. Y si no te sientes culpable, definitivamente eres una persona poco reflexiva. Entonces, ¿por qué queremos seguir reproduciéndonos? ¿Por qué no decidimos ser la última generación sobre la Tierra? Si todos estuviéramos de acuerdo en esterilizarnos, entonces no se requerirían más sacrificios ni se sentiría ninguna culpa por satisfacer cada uno de nuestros deseos a costa de las generaciones futuras. Hay que aclarar que para Benatar, el suicidio no es una opción satisfactoria, pues tiene el costo de sufrimiento extra que no se tendría si nunca se llegara a nacer. El sufrimiento que provoca no solo lo padece el suicida, también quienes se quedan detrás de él. Benatar tampoco defiende la idea de matar o exterminar. Simplemente cree que es buena idea dejar de crear nuevas vidas. Cuarto argumento. Arremeter contra la extensión humana diciendo que no es una posición natural no es suficiente. Según Benatar, es claro que no todo lo natural es bueno. Las enfermedades son un ejemplo de ello. Son completamente naturales y no por ello se permiten o se deja de operar a las personas. Lo mismo sucede con la agresión. Puede ser una conducta natural, pero no parece correcto ceder ante ella. Lo que es natural y lo que es éticamente deseable son cosas distintas. Obviamente, el escenario de la esterilización universal no va a ocurrir, pero lo que el pesimismo nos invita a reflexionar es si es una posición intrínsecamente mala. Defiende la extensión de la especie humana e incluso la de los animales que, como los de granja, únicamente nacen para sufrir sin que nuestra especie realmente necesite de ellos. Apelar al derecho de nacer de personas que ni siquiera han sido concebidas tampoco es una idea que prosperará. De hecho, es una idea algo retorcida. ¿O no? ¿Pueden las personas que no existen tener derecho a existir en el futuro? ¿Y si eres optimista, crees que los seres humanos aprendamos de nuestros antepasados y podamos crear condiciones que impliquen menos sufrimiento? ¿O crees, como Benatar, que sacrificar las generaciones del presente en nombre de las del futuro es algo indecente? ¿Ante el escenario económico y ecológico de nuestra época, es justificable la continuación de nuestra especie, aunque sepamos que involucra un sufrimiento ineludible de seres humanos inocentes? ¿Tú qué piensas? Compártenos tu opinión. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó. No se pierdan el próximo video. 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 No se pierdan el próximo video.